Hasta horas de la noche se extendió la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19 este miércoles. El personal de salud trabaja arduamente para garantizar al pueblo nicaragüense la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Así lo constatamos durante un recorrido que realizamos por los hospitales Lenín Fonseca y Berta Calderón. Comenzamos desde las 4 de la mañana y todavía estamos vacunando las personas que ingresaron ya por la tarde, bastante tarde. Y siempre con el cuido de que si traen adultos mayores, vengan acompañados, vengan con sus medios auxiliares y acompañados, ya que también están viniendo de todos los grupos de edad que por alguna razón no pudieron venir en su momento. No cabe duda que la población de 30 a más años de edad se preocupa por mantenerse sano aplicando la vacuna contra el virus. Ellos se merecen, no sé, un premio o algo porque ellos están trabajando de madrugada, están trabajando de noche, no tienen descanso y nos están brindando una buena atención. Tanto desde que estamos afuera hasta que estamos aquí adentro. Asimismo, la población acudió a las instalaciones del Hospital Berta Calderón, sin importar que ya pasaran las 6 de la tarde, continuaban haciendo fila para garantizar su primera dosis. Y gracias a Dios pues que ya salí de esto y esperamos pues de que también las personas que no se le hayan puesto, que se vengan a ponerla porque eso es parte de nuestra salud, ¿verdad? Y bueno, lo insto a que se vengan a poner la vacuna, la primera dosis. Me siento bien por el momento, espero que no haya ningún tipo de problema más adelante y todo esté bien pues. ¿Importante vacunarse? Importante para la salud y siempre seguir adelante. ¿Y tú opinas del esfuerzo de las autoridades que aún de noche siguen vacunando? Pues está bien, eso es bueno, porque así lo sentimos respaldados por ello. Algo muy bueno que está haciendo el gobierno por parte de nosotros, los nicaragüenses, primeramente gracias a Dios y el comandante que se ha preocupado por traer esta ayuda y repartirle a todos los que es la juventud, porque son de 30 años y es un gran logro que está haciendo el gobierno y podemos ver la afluencia que está teniendo aquí en Elberta de Calderón. ¿Y la importancia de que aún de noche están vacunando? Claro, incluso son fuera de tiempo, empiezan de madrugada y se van 10, 11 de la noche. Es un gran esfuerzo por todos los que están involucrados en esto y pues se le agradece de verdad. La jornada inicia desde las 4 de la mañana. El personal de salud no tiene descanso, su misión es inyectar a quienes por voluntad propia llegan a vacunarse. Con imágenes de Ibis Ortiz, Amelia Calderón, TV Noticias.